Chicos, me acabo, ahorita estaba jugando una partida en entrenamiento y la verdad me pasó algo bien bien extraño pero antes quiero decirles que todos dejen su like quiero pedir una meta de 20.000 likes para otro video de este estilo la verdad, la verdad me sorprendió bastante, me metí en entrenamiento y me encontré, bueno no les voy a decir a quien y eso, me pidió, el que me encontré me pidió pvp tóxico y lo tuve que dejar 7-5 espero que entren y vean quien es y eso comencemos con el video loco, últimamente no se como estoy pegando tanto loco no se como estoy pegando tanto así que voy a jugar una partida aquí en entrenamiento gente para que vean como ando pegando loco porque de verdad que no es normal, no es normal o sea, si sale algo le doy sacando click al canal de verdad que me sorprendo yo mismo de como ando pegando gente vamos a ver me lo canto muy frio ay mira ya está haciendo emotes todo rojo vean, vean, vean uy me reventó loco y por qué me hace mote este si me vuelve a matar lo voy a agregar y le pido pvp a este por rata por rata le voy a pedir pvp uy loco, ando pegando mucho el diablo me rompió el casco loco mira, 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 mira no, lo voy a agregar loco, lo voy a agregar ya me tiene harto este ya me tiene harto este loco loco a ver, me va a salir voy a esperar a que termine loco le voy a pedir un pvp eh, pasa con ese loco a ver, voy a invitar a este botcito que está aquí que me estaba haciendo emote que puro emote regalado me estaba haciendo a ver ey ey ah, vean el botcito este ¿cómo así que el botcito, loco? ah, no me aguantaba la media en entrenamiento, loco ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me estás haciendo emote, loco? ¿qué? ¿por qué pasó ahí? es que, maldito vendido del diablo ¿vendido? ¿vendido? le tengo odio loco a lo vendido ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tú no tienes estos requisitos? ¿por qué tú no tienes estos requisitos? ¿por qué tú? ¿el qué? ¿a ti no te dan esto? ¿a ti no te dan esto? no, no, no me lo dan eso, ¿no? no lo tengo, ¿no? pero tengo algo que tú no tienes ¿qué cosa? nivel ¿nivel? sí, nivel ¿y con qué vas a ganar con eso? eh, darte 7-0, 7-5, no sé, lo que sea, pero... ¿7-0, 7-5 de qué? ¿de qué? eh, tú sabes que tú no me aguantas mira, en entrenamiento te tenía cero era liso que te llevaba en entrenamiento dime, imagínate aquí no, ¿de qué? ¿de crozada? tú a mí sí, sí, sí tú a mí ¿qué? ¿que no te aguanto qué? ¿que no te aguanto qué? la media, tú no me aguantas loco a mí a ver, mira, 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 mira ¿y lo sabes? te mando el Discord, te mando el link de Discord, mira, mira para que te llegues de una que no lo aguanto, que va a ver, vamos a ver que es 7-5, 7-0, vamos a ver lo que tú sabes que yo no es modo diablo te juro que es modo diablo ok, déjame entrar a tu Discord y ya mira, 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 te lo hice ahí para que, para ver si es verdad, vamos a ver Isaac, no quiero perder mi tiempo contigo, loco por favor, Isaac, no me haga eso, loco tú sabes, Isaac, que yo o sea, no me gusta mucho el abuso ni ese tipo de cosas, Isaac tú me entiendes yo no estoy diciendo nada yo no estoy diciendo nada, nada, nada yo no estoy diciendo que te voy a reventar aquí 7-0 o sea, 7-0 yo voy a por lo que voy, ¿sabes? yo voy a por lo que voy 7-0, tú me vas a dar 7-0 por tóxico, loco por tóxico pero está bien, para que yo compre el emote fue para tenerlo de lujo el emote tú lo puedes hacer el emote tú lo puedes hacer o entonces pero no permito que me digas que que no te aguanto y que me vas a dar 7-0, ¿sabes? uy, loco es que hasta ratón es, loco hasta ratón es, ¿sabes? no, míralo what? no, mira, mira, mira es que me voy, loco me voy, mira, me voy me voy, me voy y todo me voy serio, loco oye, juegame el paso por los manos porque tú eres un maldito vos como quieras tú eres un maldito te fuiste y viniste si, y regrese y viniste y así es rapidito así dure más caminando para allá y para acá que matándote, loco ah, pero tú ah, pero tú eres un gallo cielos, que macizo de quien tú eres, pitbull de quien tú eres no, yo soy pitbull solo, elitario ah eh, mira, Isaac, espera, espera ¿tú sabes quién yo le gané a Isaac los otros días? es que el que le ganaba, que se yo ay, ya, ya, ya sí a ver, se le di 7-5 mira, la 2, mira, la 2 no, 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 no no, te lo juro, te lo juro una rata es lo que tú eres, lo oí qué pasó qué pasó esa, pero y esa mierda loco y esa mierda loco y así que tú yo tenía menos vida que tú loco qué manco loco gente, vean vean la gente que me encuentro en entrenamiento no, no te contó uy, me dejaba de frente, no, manche no, solo así, solo así cuando te voy de frente, él me mata, solo así iiii, ya me maté por ti, saa ponedas de skyway cool cutting my hair tú sabes que tú eres un booo sí, 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 sí tú se lo sabes decir eso tú se lo sabes decir eso y que tú eres un 4, ojo, y saa qué me vas a demostrar, que haré un bocito te voy a demostrar qué me vas a demostrar te voy a demostrar ay, pisa no, hombre yo no te la pisé a un tiro, fue un tiro no, presionando el copeta, exacta, tú no, no, a un tiro fue, a un tiro fue eh, a un tiro, no, un tiro, de que tú me estás hablando a mí, hablador perdejo ay, hombre es que me estoy estar regalando lo que... la MP, oye, oye, lo que es MP, escopete y AW, eso es para hombres ¿eh? no, ¿cómo no me mataste Isaac ahí? ahí no, pero aquí sí, mira aquí yo lo vi que aquí sí mira, 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 aguantá, mira espera, no, sigue siendo morte en la boca, en la boca tengo un pitbull por ahí, tengo un gallito por ahí que es lo que te lo he hecho tú eres que sabes a ver, de una, de una, de una de una, de una pasa, una rata es lo que me tocó una rata es lo que me tocó una rata es lo que me tocó, papá está bien, ven Isaac uy, la mira no subió hey, estamos cerrados, estamos cerrados, quítate si te vi un fracaso en la cabeza, ¿qué pasa? no no te cuento un toro a ver, le meto un toro si seguro si seguro si diablo, coño gente, así es como se mata un tóxico botcito ¿pero tú crees que yo juegue de VLAE? si, yo creo que tú juegue de nivel así, así no, no le contó, no le contó el rojo ah, no le contó gente, no le contó el toro no le contó no le contó, ay, hombre yo como estaba que no me cuentan y ellos son contables para que cuenten los tiros los tiros no cuentan los tiros se dan ¿dónde estás loco? por ahí que me corren loco ¿por qué me corren loco? tengo toda la partida que me... toda la partida que me tienes corriendo no aquí te asustaste no, es que eres muy rata loco muy rápido, muy rápido, muy rápido, a metro, a metro rata lo que eres rata lo que eres a metro, a metro, muy rápido, a metro muy rata, muy rata, 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 rata rata, rata, rata muy rata te lo vamos a dar 75 lo vamos a dejar 75 gente porque porque la gente está intoxicado y dan manca encima hay que te cuatro cuatro o el diablo que no dejamos ya me voy a hacer un vídeo tranquilo tú no hables que es un manco loco mira que con franco que con franco no hay nivel aquí loco no hay nivel y lo que te quedas callado loco cállate la boca nada pasó te doy miedo te doy miedo me diste miedo tuyo uy te doy miedo te doy miedo te doy miedo que pasó que dime dime que pasa como tú me paga un tiro tan raro ahora se sorprende el boxito sabes ese tío está muy raro Isaac si, si, si voy a hablar con mi mamá gente, gente, gente que habla con la mamá dice no que pasó dime que pasó que pasó Isaac como tomadiste el tiro fácil loco fácil mira lo que tú nos haces apuntar y subir mira lo que tú nos haces tú apuntas y bajas mira ¿saben? tú estás usando hack loco estoy usando hack claro que sí lo voy a sentir no son normal Isaac ahora tráeme tu gallo tráeme tu gallo a ver qué es a ver qué es a ver qué es lo que es mira, mira un dos para dos yo y mi gallo contra tú y tu gallo ¿aceptas o qué? dale espérate de una de una de una claro claro a ver qué es lo que tú me haces a ver qué es lo que tú me haces a ver qué es lo que tú me haces